Oye, mándale un saludo a tu gente de WhatsApp, mándaselo. Damos un cien peso, Ale. Pero primero dilo, Ale. ¿Y yo conozco a esa gente? Tú no, pero yo sí. Mándale un saludo. No, mándale un saludo tú. Dile qué es lo que es mi gente. Vaya, dame un cien peso, Ale. ¿Y para qué tú quieres cien pesos? Para una gira que yo voy. Ajá, pero es que tú no puedes, Golo. ¿Cómo que yo no puedo? Tú tienes once años, Golo. Yo he ido. Hablador. Yo no he ido. Yo he ido. Vale, es un cien peso, Ale. Vamos, mira, abuelo, riendo de ti ese. Es un cien peso, Ale. Golo. Gámonos un cien peso. ¿Y si una gente viene a hablar de mierda y que, Golo, que te cuenta trompada? ¿Qué tú le dices? Nada, que me entre para ver si el juega. ¿Y si te dan? ¿Quién me va a dar? ¿Eh? ¿Quién me va a dar? ¿Oye esa gente? Vale. Esa. Esa. Tanto emocionado. Yo hago mejor a ellos. Esa. Es que tú no puedes caminar a casa. No, yo no puedo caminar a casa. Yo tengo una pistola a la vuelta en mi casa. Es lo que tú tienes. Una pistola a la vuelta en mi casa. Esa. Esa. Soba. Esa. Oh, oh, cómo jugarlo. Un palo. Lo supo. Esa. Un palo. Un palo. Un palo. Un palo. Un palo. Gracias.